Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar hoy acá con ustedes. Agradecerle a la Facultad de Psicología, a la decana de la Facultad de Derecho, la invitación a poder dar unas primeras reflexiones sobre un tema que en los últimos tiempos ha tenido, bueno, ha sido foco de preocupación importante tanto a nivel nacional como a nivel de la OIT. Yo voy a ser esquemático y voy a tratar de ser bastante breve. En este caso no voy a hacer unas reflexiones en carácter jurídico, porque por lo que pude escuchar ya la doctora Mangarelli abordó rápidamente, pero de manera bastante exhaustiva, cuáles son la temática y las preocupaciones y las cuestiones que están planteadas a nivel jurídico. Entonces voy a contarles un poco cuál ha sido el posicionamiento del sector empleador en la última Conferencia Internacional de Trabajo y algunas cosas que pensamos los empleadores desde el punto de vista nacional. Este convenio, para hablar del centenario de la OIT que se celebró en junio pasado, donde se adopta el convenio 190 y la recomendación 206, bueno, como siempre, tiene un nivel de dos años de discusión. Todas las normas en la OIT se discuten dos años. Se plantea un primer año, hay un borrador, se discute el borrador entre los gobiernos, entre los trabajadores y los empleadores, y al segundo año se hace la rediscusión y se adopta la norma. Al no ser un Parlamento que tiene dos cámaras, es una suerte de Parlamento Mundial que hace una doble discusión, de modo que las normas traten de ser lo más razonables y fundamentalmente lo más abarcativas, y permita a todos los estados, que tienen muy diversas características, poder ratificarlas y hacer la norma en su país. El primer texto presentado en la primera discusión, era un texto complejo, bastante barroco, que tenía, bueno, producto de la temática que pretende regular, que tiene sus indefiniciones y sus dificultades de comprenderla y de aprenderla en un texto, dio lugar a muchas dificultades, porque separó mucho a las partes. No lo querían en algunos casos algunos gobiernos, los empleadores nos pusimos de punta total con el convenio proyectado, etcétera, etcétera. Como es natural, producto de entender, de discutir, de intercambiar, se fue ajustando el texto, de modo tal que al final termina saliendo por amplia mayoría, sin perjuicio de lo cual nosotros como empleadores latinoamericanos tuvimos una actitud de abstención frente a la norma, porque sigue planteándonos algunas dificultades importantes para nuestros países en el punto de vista del sector empresarial. Entonces, hoy tenemos norma, hoy tenemos un convenio 190, tenemos la recomendación 206, y bueno, ahora empieza el camino de análisis en cada uno de los países tendientes a ratificar esta norma y luego actuar en consecuencia de ella. Y como todos sabemos, actuar en consecuencia de la ratificación de una norma tiene dos aspectos, porque en general nos olvidamos de alguno, tiene dos aspectos. El primero, cumplir las obligaciones que establece el convenio. Y el segundo, someterse al control que hace la OIT sobre el cumplimiento de esas normas. Bueno, hoy les quiero decir que estamos en conversaciones en el ámbito de la Comisión Tripartita de Normas Internacionales de ver si acompañamos o no el tema de que, la sugerencia de que el Parlamento uruguayo ratifique esta norma. Así que esto un poco es la historia. ¿Cuál es la visión del sector empresarial a nivel general, digamos? Nosotros por supuesto que compartimos el objetivo de la norma y compartimos el hecho de que los Estados y también nosotros como empleadores, en lo que nos toca, tenemos que obligarnos a tener ambiente de trabajo libre de violencia y libre de todo tipo de acoso. Por tanto, en el objetivo no hay dificultades, o sea, no hay diferencias de percepción, yo diría, entre las tres partes. El tema es cuando buscamos los instrumentos que nos permitan cumplir con ese objetivo. Y ahí es donde, bueno, empiezan, como digo, indefiniciones y empiezan algún tipo de preocupación. Por hablarles de algo, el ámbito de aplicación del convenio, y esto tiene que ver porque va a ser lo que luego se recoja o deba recogerse o intente recogerse en la normativa nacional, es de una ambigüedad a nuestro juicio bastante grande. Decía la doctora que se había optado, inclusive en nuestra ley, por, bueno, el convenio dice que los Estados pueden separar las definiciones de violencia y de acoso, cosa que nos parece que debería ser así. Y, bueno, y habrá que ver qué situaciones son las que se definen como acoso-violencia. El convenio establece, porque escuchaba la doctora Mangarelli, yo comparto lo que ella dice, bueno, la situación de acoso, por ejemplo, tiene que ser una situación repetida, permanente. La de violencia puede no serlo. Si hay una melange en la definición de esto, bueno, no nos queda claro si la violencia puede ser un solo acto de violencia, el acoso puede ser un solo acto o no, en fin. El convenio tiene ahí un entrevero importante. Entonces, nos preocupa un poco el ámbito de aplicación, porque de allí para adelante se desgrana en una cantidad de situaciones y de obligaciones. Este convenio se aplica a la actividad privada, pero también a la pública, lo cual siempre a nosotros acá en nuestro país nos genera un esguince de cerebro, porque estamos muy preocupados por el sector privado y de repente el sector público no acompaña en llevar adelante como gran empleador del país y además como un empleador que tiene que ser en cierto sentido ejemplo de los caminos a seguir. Hay veces que eso no se acompaña, pero esto se aplica al sector público y al sector privado. Y también, dice el convenio, y este es un desafío muy importante, se aplica en las empresas o en empresas del sector formal e informal de la economía. Y acá nosotros tenemos una primera preocupación, porque entendemos que por lo menos en nuestro país no están dadas las condiciones adecuadas para un efectivo cumplimiento y control en el sector informal de la economía. Hablamos de trabajo decente, pero en realidad estamos hablando de trabajo decente con determinadas condiciones, normalmente en el sector formal. Y normalmente olvidamos que aún hoy, a pesar de las condiciones favorables del país durante los últimos años y todo lo demás, a nuestro juicio, y esta es una valoración del sector empresarial, el sector informal de la economía, a pesar de que han habido mejoras, sigue siendo sustancialmente elevado. Piensen ustedes que para nosotros, uno de cada cuatro uruguayos trabajan en el sector informal de la economía. Y es seguro, es seguro, y es seguro que ahí no se cumplen las condiciones del trabajo decente. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar, si estamos tratando de generar una cultura de no violencia, una obligación de no violencia, cómo vamos a llegar a esa cuarta parte que no está allí? Lo otro que nos... O sea, el ámbito de aplicación nos preocupa mucho del convenio, inclusive nos hizo, entre esta y otras cosas, nos hizo abstenernos de votarlo. Y después, ¿a quién se aplica? Y acá de vuelta, ¿quiénes pueden ser sujetos pasivos, digamos, de la violencia o del acoso? Bueno, lógicamente el trabajador, el trabajador subordinado que conocemos, otras formas de contratación que tenemos, o sea, puede ser un contratado, pero lo que nos preocupa es que también pueden estar incluidos, abarcados en este convenio, los trabajadores pasantes, que nos parece que está bien, los aprendices, que nos parece que está bien, los voluntarios, que nos parece que está bien, pero después hay dos categorías que nos preocupan. Uno, los trabajadores despedidos. Y la otra es la situación de aquellas personas que buscan empleo. Esto es, esas personas no están en la relación laboral y esas personas quedan abarcadas por el ámbito de aplicación del convenio. Y esto nos lleva a preguntarnos quién va a ejercer la protección efectiva de esas personas, porque no son trabajadores. Si lo ejerce, si se obligara por la norma que lo hiciera el empleador, estaríamos quebrando con el tema del despido, o sea, que yo despido, pero sigo obligado hacia el futuro por un trabajador despedido. Y el otro tema que nos preocupa y que también es objeto de esta abstención, es el tema de que la violencia, también puede ser sujeto pasivo de violencia, sea el empleador, persona física o su representante de la empresa, o sea, un supervisor, un jefe, lo que sea, en tanto esté como representante del empleador, también puede ser sujeto pasivo, o sea, debe ser protegido y tiene todo el sistema de garantías del convenio. Eso está bien, pero deja por fuera la figura del empleador, persona jurídica. Y fíjense que es muy importante el tema este, porque si reconociéramos que el empleador puede ser, in totum, también afectado por violencia, y yo creo que lo puede ser, tendríamos una situación compleja cuando se establecen huelgas y ocupaciones. Porque nosotros no participamos, y yo lamento que no esté Fernando Pereira, no participamos de la teoría de que las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga. Para nosotros las ocupaciones son una afectación del derecho de propiedad y en su caso, afectación del orden público. Y ya que hablamos, y escuchaba yo con mucha atención ahora al doctor, hablar de la violencia psicológica, a nosotros no nos cabe duda que cualquier situación de ocupación es una situación de violencia psicológica. Y también estresa y también condiciona al empresario. Entonces, tenemos un convenio con un ámbito de aplicación muy amplio, con indefiniciones que no sé si ayudan, si contribuyen o no contribuyen, y con sujetos que en cierto sentido guardan a nuestro juicio un desequilibrio y bueno, y es un problema. Insisto, insisto para que quede claro, nosotros estamos de acuerdo con el objetivo de eliminar la violencia y el acoso. El país ha adelantado normas a ese respecto que nosotros hemos compartido y creo que este es el camino que debemos tener. Asume fundamental importancia que en esto dialoguemos, como estamos dialogando hoy la posibilidad de la ratificación o no del convenio y en qué condiciones, resulta importante que dialoguemos sobre la futura legislación, porque nos parece que es la base para que las normas que se dicten tengan la más amplia base de acuerdo y podamos llevarla adelante entre todos. También, y acá la doctora de Marco es una activa participante, tenemos ámbitos de diálogo social institucionalizados en el país, ya desde hace algún tiempo, en el cual nos reunimos trabajadores, empresarios y la inspección de trabajo y es el ámbito en el que tenemos para discutir estos temas y para poder ir avanzando. En el cual reconocemos algo que es muy bueno para nuestro país y es que siempre hemos tenido entre todos una amplia aceptación de que muchas de las soluciones deben de ser graduales, de que muchas de las soluciones tienen que ir generando conciencia, tienen que ir ayudando a la sensibilización para luego empezar de una manera gradual la aplicación de la norma que se trate, ya sea la ley y seguramente en los decretos que tengan que dictar para la mejor aplicación. Entonces, creo que en el Uruguay tenemos esta fortaleza, compartimos los objetivos, habrá que discutir los instrumentos, habrá que tratar de que esto abarque a toda la sociedad y cuando digo a toda la sociedad digo a todos los operadores del mercado, empresas formales, informales, plataformas que hoy tenemos también que muchas veces nos cuesta agarrar esa nueva realidad y de esta manera poder avanzar. Creo también que además de este diálogo en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde también participan otras instituciones como el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros, etcétera, es un ámbito bien adecuado para poder avanzar en esto. Y además se abre, que ya ha estado abierto, el ámbito también de la negociación colectiva. Nosotros en muchos convenios colectivos ya estamos poniendo disposiciones que acuerdan las partes que acordamos entre trabajadores y empresarios y también con el gobierno sobre el tema de violencia, violencia doméstica, etcétera. Y ya hay normas también que atañen a una protección que puede ser incipiente, pero protección al fin dentro de lo posible y dentro de esta gradualidad para ir para adelante. O sea que tenemos el Consejo Nacional de Salud y en el Trabajo, tenemos el ámbito de la negociación colectiva, nosotros creemos que es lo que hay que privilegiar para avanzar en estos temas. Y para concluir, yo lamentablemente confieso que no tengo mucha información del observatorio que ustedes están anunciando, creo, pero la recomendación que yo hago es que estaría muy bueno que esta fuera una instancia en la cual también el sector académico pueda articular, entender, comprender o asesorarse con la visión que tenemos los empresarios, creo que algo tienen con el sector trabajador, pero también está bueno, porque eso también nos sirve a nosotros que, digamos, estar cerca de la academia para poder entender algunos fenómenos, porque como ustedes imaginarán, quizás no es tan evidente en estos temas, pero en otros muchas veces nos cuesta o les cuesta a nuestros empresarios entender las situaciones y luego actuar de conformidad a ellas. Así que agradezco la invitación y estos eran los primeros comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por participar. Entonces le damos la palabra a Cristina de Marco. Muchas gracias. En primer lugar, voy a girar un poquito, si es posible, porque no veo aquella parte. Y me parece como que me estaría... No, no, está bien. Gracias, buenos días, gracias a todos por estar aquí en esta instancia. Y bueno, es un tema por demás importante y por tanto quisimos estar a pesar de que pedimos disculpas por la voz porque estamos con un bronquitis que no quiere curarse. Nosotros, y tomando un poco también las palabras del doctor Maylos, estuvimos en la primera discusión de este convenio internacional el año pasado y fue de alguna manera muy resistido por muchos países, por muchos empleadores y hasta propiamente por los gobiernos, que los términos eran demasiado amplios. que el hablar de violencia fue como el primer golpe que de alguna manera pegó la resistencia cuando se hizo la primera discusión, que el hablar de la apertura de los actores que de alguna manera eran comprendidos, sacando por supuesto todo lo que tiene que ver con los trabajadores, también de alguna manera fue resistido y por eso ese año no pudo llevarse a cabo la discusión cómo se llevó a cabo este año, en el cual de alguna manera se pulieron muchas de estos asuntos que venían haciendo un poco los palos en la rueda para que siguiera adelante. Y bueno, nosotros como país estábamos mucho más adelantados, por supuesto, que muchos que escuchaban aquello en una conferencia internacional, no digo por primera vez, aunque algunos tal vez sí, pero que no lo llevan a la práctica en su forma diaria, en su país, en sus lugares de trabajo y como que de pronto es una entelequia que se puede dar en un mundo judicial, policial, el tema agresión, el tema acoso, lo ven en otros ámbitos y no en el ámbito de repente para tratarlo en el ámbito del trabajo, para visualizarlo desde un empleador o de un mando medio o de un trabajador y el sufrimiento que esto puede causar y las defensas que deben hacerse para que se pueda demostrar la verdad, porque eso es lo que se busca en definitiva, que es buscar la verdad. Nosotros, como les decía, y nuestro país es pionero en la ratificación de convenios internacionales, veníamos ya con una ventaja. Nosotros tenemos la ley de acoso sexual, que la venimos aplicando desde hace muchos años, tenemos ya un protocolo formado de lo que es el acoso moral, toda forma de discriminación. Y bueno, lo que vino a traer de alguna manera este convenio internacional a ratificar en ese momento, podemos decir a votarlo en ese momento y a ratificarlo después, según explicaba acá muy bien el doctor, de la forma que tiene que hacerlo nuestro país, nos da de alguna manera un respaldo jurídico que ya fue tratado por la doctora acá en forma excelente y que de alguna manera nos da una fuerza como país para poder seguir bregando por aquellas situaciones que realmente son preocupantes. La Inspección General de Trabajo en esta materia tiene un protagonismo muy importante desde que estas leyes de alguna manera empezaron a surgir y aún desde antes. Yo recuerdo, tengo muchos años en el Ministerio de Trabajo, que ya por el año 2000 tuve un primer asunto de violación de derechos y después se sucedieron otros, pero eran puntuales. Eran los que iban haciendo camino hasta que después hubo una apertura que de alguna manera lo dieron las normas que el país fue de alguna manera creando a impulso de los actores sociales. También es cierto que la CONASAT o el CONASAT, porque no sabemos si es nena o varón, porque no sabemos si es comisión o consejo, trabaja en forma tripartita, multisectorial y de alguna manera es la que viene estudiando todos estos casos cuando llegan a un momento las tripartitas de rama en materia de seguridad y salud, que notan que es necesaria una presencia de actores con mayor tal vez poder de decisión o poder ratificar un dicho de su parte, una representación de su parte, sea trabajador, sea empresario, sea gobierno, para un decreto, porque todo esto una vez ratificado luego se forman decretos. Entonces en ese ámbito muy probablemente vayamos a trabajar en el futuro. Es una comisión que siempre hay que decirlo para aquellos que no la conocen, que trabaja en forma periódica, continua, de capacitación, de consensos, que dio mucho trabajo, ustedes habrán escuchado hablar de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, que van a ser obligatorios a partir de aquellos 5 años que dio un decreto del 2014 y ahora tienen una prórroga y de alguna manera eso también se consensuó. Lo traigo a ejemplo porque de alguna manera el diálogo es el camino para poder llegar a lograr cosas. Si nosotros aquí nos estancamos y decimos no porque de pronto la palabra violencia es muy genérica o porque tal vez en el ámbito de trabajo hablar de violencia da como cierto o no, es cosa que yo creo que de alguna manera con diálogo se puede estar tratando. Les decía que la inspección es un actor porque aquí llegan las denuncias, más allá de lo que le puede llegar a un médico, a un psicólogo, a un profesional de la salud, que es el que lo va a ver a la persona cuando va porque siente que su parte emocional, su parte física o su parte psíquica está de alguna manera afectada porque veo que no soy el mismo, porque veo que no quiero ir a trabajar o que me impactan determinadas prácticas que existen o que de pronto el compañero con el que estoy diariamente me crea una molestia, un desgano y hasta un temor porque muchas veces ha llegado a casos, como hoy se decían, ya más extremos. Entonces la inspección acá es como lo que realiza como un mini juicio. Esto puede ir también al Poder Judicial, obviamente. Aplica al ámbito privado y al ámbito público, esto es lo que hoy también se decía. Y de alguna manera la persona tiene todas las garantías al hacer esa denuncia que debemos resguardar y ampliar cada vez más. Desde el primer momento, si no quiere hacerla directamente, puede recurrir a una delegación sindical, puede hacerse acompañar, puede buscar un ámbito más privado para hacer esa denuncia y no se toma como una denuncia genérica, como las que hoy se hacen en una oficina que también de alguna manera tienen el resguardo y tienen la imparcialidad, pero tiene este otro perfil, diría yo, otro borde, que es protegerlo en aquello que está contando y que me cuente la verdad. Porque a veces por temor, por prurito, porque de pronto hay palabras o escenas que no quiero recrear, porque le hacen mal inclusive a mi propio ser volver a contar lo que me pasó y volver a ver la cara de esa persona o de esas personas que de pronto, porque esto no es solo uno, puede ser un colectivo el que esté afectando a la víctima. Entonces, creemos que en ese ámbito esa persona se va a abrir y nos va a contar un poco lo que le está pasando. De ahí lo que hacemos es encauzarlo a que haga un escrito, un escrito sustanciado, un escrito con capítulos claros, porque cuando estamos en una situación de estrés, de dolor, de victimización, de angustia, solemos poner de esa empresa o de ese compañero o de ese mando medio que entiendo, entre comillas, me está acosando, todo lo malo que veo. Entonces, tanto te voy a decir que me trato mal, que me habla mal, que me tiene contra una pared haciendo algo totalmente que sé que es inservible para mi capacidad y para la empresa. O te va a decir también que hay cables colgando, que hay personal que no está anotado en planilla. Entonces, digo, yo lo que le dice la persona esa que le instruye a hacer el escrito, que es un profesional, por supuesto, es un inspector de trabajo o es un profesional en otro ámbito, pero siempre en el ámbito social, es que ponga lo que viene a hacer en ese momento. Las otras denuncias pueden hacerse de forma anónima, por los otros motivos, sea de seguridad y salud, o sea de condiciones generales de trabajo. No, pero ponga en ese escrito lo que le está pasando. Si fue reiterativo, eso es fundamental, porque a veces, por más que el convenio lo sostiene, no es, y yo creo que esta mañana quedó claro, un solo acto, salvo que sea de violencia, el que va a constituir este acoso moral. Reiterativo, como dicen los estudios, los ensayos, los libros, que han estudiado el tema, reiterativo, sistemático, consistente. Porque también tengo que dejar de lado aquello que tiene que ver con la vida social, con la vida sentimental, con la vida familiar, con la enemistad. Porque muchas veces puedo estar compartiendo un ambiente con una persona que tuvo un problema de otro tipo y lo estoy confundiendo en ese momento porque estoy en el ámbito laboral. Entonces acá lo que les decimos es, en primer lugar, prueba. La prueba es el elemento sustancial. Si se rechazan la inspección de trabajo y esa persona quiere ir a la justicia, va a necesitar la prueba también. O sea, no perdamos tiempo, esto lo decimos en todos los ámbitos, no alimentemos esperanzas de que yo voy a tener un resultado positivo a lo que estoy pidiendo si no tengo prueba. Ahora, pensemoslo dos veces antes de presentarlo. Asesorémonos bien, pero también veámoslo desde nuestro punto de vista. ¿Qué prueba tengo? ¿Sirve la testimonial? ¿Sirven los WhatsApp, los mensajes de texto? Todo lo que hoy nos dan las redes, de alguna manera pueden ustedes presentarlo en un pendrive, puede usted presentarlo de alguna manera para demostrar eso que de alguna manera nos dice estoy siendo víctima de un acoso. Por eso yo comparto muchísimo lo dicho por el doctor Tomasina hoy, en que un médico muchas veces nos busca la parte esa laboral y nos dice usted está tan mal y en qué trabaja. Está bien que lo pregunte, está muy bien. Hace al entorno que hoy los servicios de seguridad y salud en el empleo y todo el servicio de salud de nuestro país, todo tiene que saber. No alcanza que el médico nos pregunte cómo nos llamamos y cuál es nuestra cédula, nuestro número de historia en tal o cual mutualista o hospital. Basta para eso, pero no para configurarlo, porque para configurarlo lo que necesito es un conjunto de pruebas. Y a esas pruebas me remito para después fallar. Nuestros abogados, nuestros inspectores, cuando tienen que ir al lugar de trabajo, no es una tarea sencilla. No es sencilla interrogar a la persona fuera del ámbito, no es sencillo recrearle la situación cuando de pronto el presunto acosador o acosadora está cerca, cuando ese día lo vieron entrar al inspector y ya suponen por lo que viene si es que la persona habló o si es que la persona lo hizo público. Entonces reservémoslo lo más posible. Lo mismo pasa con los abogados, cuando ese escritor llega a la jurídica para ser estudiado. No es sencillo. No estamos hablando de que falta luz o que falta un cable o que una hormigonera está sin puesta tierra. Estamos hablando de cuestiones que van más allá de lo físico. Y de lo físico, hablando de la ciencia física, no del cuerpo en sí. Hablando de lo psicológico, de lo emocional, de todo aquello que trae a la persona la sensación de malestar. Ese trabajo no querido, ese trabajo de alguna manera no decente de la forma en que lo está llevando a cabo y que va cada día a trabajar. Por eso la prueba es fundamental para no cometer un error y después haber tildado de acosador a una persona, a una empresa, a un mando medio o a un propio compañero de trabajo que las pruebas nos dicen que esto no es así. En estadísticas, el año pico para nosotros de denuncias fue 2014-2015. También es cuando este tema empieza a tener más relevancia y cuando empezamos a decir públicamente que pueden hacer la denuncia, que de alguna manera se registra esa calidad de secreto a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy contando y a la situación propia de mi realidad ante ese acoso o presunto acoso. Luego baja un poco la cantidad, hoy representa más o menos, en la última estadística del 2018, alrededor de 200 y algo casos en los cuales, discúlpenme que lo voy a llevar un poco a caso, son de acoso moral. Respecto a acoso sexual, tenemos un poquito más de 60 casos anuales en el 2018. Respecto a represiones sindicales, más o menos igual que el acoso sexual, o sea, unos 60 y algo. Y tenemos otros, que estos pueden ser por xenofobia, cualquier tipo de discriminación que ustedes se imaginen, por género, por el tema de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Y tenemos, además, que vino en baja, o sea, como yo les decía, en el 2014-2015, representaba un porcentaje mucho más alto, llega como hasta un 40%, luego baja en el 2015, y hoy por hoy vamos a tener más o menos un 25%, alrededor, o 30%, y no todos terminan en que se determina que se trató de un caso de acoso. La ley en caso de acoso sexual es mucho más, digamos, directa, es fácil, es mucho más fácil probar un acoso sexual, y además un solo acto basta. Esto, un solo acto bien probado, porque estamos en la misma de la anterior, si luego no tenemos la prueba suficiente. Por tanto, digo, esto es un poco lo que yo les quería dejar hoy, decirles que se trabaja con mucho cuidado, que los testigos son protegidos, que se los numera, porque como ahora con el acceso a la información, y además también, porque siempre el abogado de la otra parte puede ver las actuaciones, yo creo que es necesario la reserva, porque esos trabajadores están en labor, entonces es necesario que no se visualice el nombre. Entonces, cuando otra parte que va a ver el expediente puede ver a la pregunta 3, el testigo 11 contestó tal. Entonces, me parece que es una reserva muy medida, e inclusive tenemos un proyecto que fue consensuado por todos los partidos políticos en el Parlamento para que se tome también la necesaria protección desde el punto de vista parlamentario, más allá de que en acoso sexual, si bien hay muchos proyectos, perdón, en acoso moral, todavía no tenemos una ley al respecto. Decirles que, bueno, que salvando esta amplitud que de alguna manera tiene el convenio, nosotros lo respaldamos en todo, y lo que sí con el diálogo social queremos ponernos de acuerdo con las partes, porque no se olviden que todos los convenios internacionales no se olviden que no se olviden de acuerdo con las partes más representativas de trabajadores, empleadores y gobierno. O sea que no va a salir de otra manera que no sea con el conceso tripartito y esperemos lograrlo allanando nuestras diferencias. Muchas gracias. 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 Tenemos un representante del PITCNT, Walter Miglionico, que nos decían que lo invitamos. Así que lo invitamos a dar la visión de la Central de Trabajadores al respecto. Hola. Tuvimos una coordinación. Se ve que sí. ¿Cómo te va? Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Me parecía que era vos. No, pero los años no pasan. ¿Dónde me...? Correte va. Pa, sentarme al lado de la cámara, pero bueno. Buen día, compañeros. Si querés te paso el brazo. No, está, dale. Y nos sacan la foto y quedamos bueno. Sáquenlo la foto juntos acá. No, a ver, a ver. Primero, buen día. Pero hay que aclarar una cosa. Uruguay es un ejemplo en el mundo de trabajo tripartito. La OIT lo vive diciendo permanentemente, ¿verdad? ¿Es verdad o no? A ver. Nos peleamos lindo. Pero también en la discrepancia. El mundo del trabajo es un mundo de confrontación entre intereses contradictorios. ¿O no? Y bien, ahora hay formas y formas. ¿Verdad? De partir, como estamos de partiendo acá, es una de las formas de confrontar. Bueno, bien. Yo pido disculpas por la ausencia del compañero presidente. Imagínense, en presidente, hay lío, hay todos los días hay un lío nuevo. Y tuvimos una descoordinación con la participación en esta actividad. Pero bueno, eso se... A veces cuando se quieren hacer las cosas, se cometen errores justamente por hacerlas. Me parece bien interesante, ¿no? Me parece, primera cuestión, ya que se mencionó y se reafirmó el tema del convenio 190, hay que hacer tres aclaraciones. El convenio 190 fue promulgado el 22 de junio, recientemente. Para que ese convenio entre en aplicación y sea exigible para los países miembros de la OIT, tienen que existir primero dos ratificaciones de dos países miembros. Y un año después puede la OIT hacerle la exigencia a los países miembros de, como dice el convenio, reglamentar de acuerdo a la costumbre, las prácticas nacionales, el contenido del mismo. O sea que a mí me parece notable este intercambio multidisciplinario sobre el tema acoso y violencia. Porque en algún momento vamos a tener que sentarnos a reglamentar a nivel nacional el convenio internacional del trabajo 190. Una cosa es ratificarlo. ¿Qué quiere decir ratificarlo? El Parlamento de Uruguay ratifica el convenio Chimpumpán. Le compete al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley que dio lugar a la ratificación. Y ahí es donde empieza el lío. El lío no. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reglamentar? Y a mí me parece reimportante que, en mi opinión, la opinión no mía, la opinión de nuestro PICENETE, el bus que insinua el saber nacional, como es la Universidad de la República, tenga un colectivo que esté trabajando este tema. Porque ¿de dónde vamos a sacar conocimiento? Si nosotros no venimos aquí a nutrirnos, ¿a dónde vamos a ir? Me parece importante. Más acá o más allá que nosotros tenemos la práctica. Y como decía Galileo, no hay ciencia posible sin experiencia, pero yo creo que la conjunción del saber técnico, el saber académico y el saber de experiencia nos puede dar un buen resultado, como nos ha dado hasta ahora. Porque si nosotros miramos los últimos 15 años en lo que tiene que ver con la promulgación de una serie de normas referidas a la salud y la seguridad en el trabajo, que es un poco la... Yo se represento al PICENETE en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. O sea que mi órbita de trabajo es la salud y la seguridad. En la gran mayoría de ellos, todas las veces que el PICENETE necesitó una consulta, vino la Facultad de Psicología, fue a la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina y aún la Facultad de Derecho. Saber, che, qué les parece a ustedes la ampliación del límite higiénico de exposición del ruido. ¿Qué te parece que sí? La ampliación de la lista de enfermedades profesionales en el 2011. ¿Qué les parece a la Facultad de Medicina? Parece interesante. Por eso nosotros valoramos muy positivo esta instancia, o sea, para nutrirnos de conocimiento. Segundo tema. Hay que conceptualizar para nosotros, para nosotros, todos los efectos de la forma como trabajamos en nuestro estado, en nuestra condición de salud. Hago la aclaración porque algunos hablan de estado, otros hablan de condición. Bueno, estado, condición de salud. Los efectos de la forma como trabajo yo en mi estado, en mi condición de salud, sean accidentes o enfermedades contraídas a consecuencia de ese trabajo, no son ni castigo divino ni obra de la mala suerte. Son lógicas, consecuencias de las decisiones que se toman cuando se organiza el trabajo. ¿Está? Eso es una resolución del 2008, 2007, de un congreso por unanimidad de nuestra central. O sea, que cuando nosotros hablamos de toda la problemática de acoso, toda la problemática de violencia, que repercute, como bien señalaba el profesor Tomasina, Fernando, como bien señalaba, repercute en una serie de patologías, en una serie de cuestiones. Nos parece interesante volver para atrás. ¿Y llegar a dónde? A 1914. ¿Por qué llegar a 1914? Porque en 1914 se promulgó la primera ley laboral del Uruguay, que no fue la ley de las ocho horas. Fue una ley que, entre otras cosas, establece el mandato del deber de seguridad de exclusiva responsabilidad patronal. Todos aquellos que tengan trabajadores asalariados, dependientes, quedan obligados de la promulgación de la presente ley a tomar las medidas de resguardo y seguridad a efecto de evitar los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la limitación? ¿Cuál es el problema que tengo yo ahora? Yo tengo normativa que reglamenta este deber de seguridad. En todos los abanicos de los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo, los medioambientales, los químicos, físicos, biológicos, los ergonómicos, los tecnológicos, la falta de maquinaria. No tenemos nada, nada que indique cómo se debe cumplir ese mandato, ese deber de seguridad en lo que tiene que ver con el factor de riesgo psicosocial. No hay nada. Entonces, si yo vuelvo para atrás, digo, bueno, yo parto de la base de que usted es responsable de fijar las condiciones en las cuales trabajo y no tiene presente esto y la instalación eléctrica no cumple las normas de usted. ¿Verdad? Usted está incurriendo en un incumplimiento de una ley de 1914, que en el 2015 fue así, digamos, definido. Si usted, empleador o quien usted designe, por no cumplir las reglamentaciones en materia de salud y seguridad, pone en riesgo grave y concreto la vida o la integridad física de un trabajador, puede ser sancionado penalmente. ¿Se entiende? O sea, tenemos un terrible vacío en lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales, que casualmente, ojo, en el CONASAL se ha manifestado, y ahí se ha manifestado la voluntad de las partes, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, los distintos componentes que integran la representación del Estado, y nosotros vamos a trabajar, que no es un tema fácil. Parece importante señalar todas estas cuestiones, ¿no? Porque, a ver, ahí tenemos un claro vacío. Yo no tengo, honestamente, no le voy a decir acá, yo tengo la solución. Como se dice en el truco, vengan a mí, que yo tengo todas las cartas. No, no tenemos la solución. Pero sí tenemos claro que la solución se va a construir discutiendo, participando en estos eventos, y cada uno haciendo su aporte. De su, digamos, de su óptica, ¿no? Cada uno mira el mundo con el cristal, citando a De Jure, que el profesor lo mencionó, ¿no? De Jure decía que cada uno de nosotros mira el mundo con el cristal focal del alcance de su propio conocimiento. Y eso es una visión limitada, ¿no? De lo que se trata es de convocar a todos los cristales focales diferentes y tratar de hacer un aporte en común. En eso, nuestra convención, nuestro PICENET está absolutamente comprometido. Este asunto lo resolvemos más a comas allá de que, bueno, como bien decía el doctor, nosotros nos abstuvimos. A mí me parece bárbaro, ¿está? Porque tenían sus motivos para abstenerse en la votación, me parece. O sea, yo tengo, como decía y lo dije hoy, es una confrontación entre intereses contradictorios. Está bacánudo, yo los entiendo. No los comparto, pero entiendo la posición. Yo creo que ese es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Yo había tomado nota, porque uno a veces anota, de una cuestión que no puedo irme sin dejarla mencionar. La exigencia del trabajo no puede configurar acoso, manifestó la doctora Mangarelli. Ahora, ¿está reglamentado, limitado la exigencia de ese trabajo? ¿Es lo que tiene que ver con los factores psicosociales, no? Entonces, al no estar limitado o acotado, vos no podés hacer trabajar en Uruguay, hoy día, un trabajador más de dos metros sin que tenga un sistema de retención anticaída. O no, eso es una acotación. Ahora, ¿hasta dónde vos limitás el, digamos, no el poder disciplinario está establecido por ley, cuál es el poder disciplinario de las empresas? El poder disciplinario de las empresas no puede ir más allá del alcance que mandatan las normas. ¿Verdad? Es así. Ahora, en este caso, la exigencia del trabajo. ¿Qué regulación, qué reglamentación, qué limitación hay para que la presión sobre el trabajo, el efecto de los factores de riesgo psicosociales, cómo se organiza el trabajo, cómo se establecen las normas, las órdenes, cómo se reconoce al trabajador, etcétera, 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 que no lo voy a mencionar acá porque todos ustedes lo manejan, ¿dónde está el límite? El límite, digamos, para que eso no se convierta en un problema patológico. No sé si tal vez no está claro que no preparé la presentación. ¿Verdad? Y está claro que el hecho de hacer una vida estar trabajando este tema hace que uno tenga, no preconceptos, sino cosas más claras que otras. Entonces, uno lleva el tema a lo que uno piensa. Piensa, porque acá se habla de muchas cosas y se habla de conflicto de intereses, ¿verdad? A veces cuando yo mencioné hoy que son la confrontación entre intereses contradictorios, ahí tenemos una gran discusión que ya entraría dentro de la filosofía del derecho, ¿no? El derecho a la propiedad y el derecho colectivo que implica tomar acciones colectivas que rozan el ejercicio de los derechos humanos. No hay algo que discutir, ¿no? Sobre todo por la mención que hacía el doctor de todo lo que tiene que ver con la extensión de la ocupación. La ocupación está... El derecho a la huelga está, digamos, en mi opinión, miren lo que voy a decir, en mi opinión mal, porque el derecho laboral no puede estar sometido a normas, porque es así, según Barbagelate, toda esa gente que uno estudió cuando era joven. El artículo, el decreto 165, 156, establece las pautas que tienen que ver una ocupación. ¿O no? Bueno, a ver, a mí me parece que rosa una discusión sin duda mucho más profunda y yo no quería entretenerlos mucho más, sino dejar claro tres o cuatro cosas. O sea, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a discutir todo lo que tiene que ver, no con la reglamentación del acoso y la violencia en el trabajo, sí la reglamentación del factor de riesgo psicosocial, que es algo mucho más abarcativo y mucho más, digamos, más grande. Yo no quisiera cansarlos más con esta improvisación. Creo que salió bastante bien. Muchas gracias. Aplausos Le agradezco la intervención, a Miliónico, le agradezco la intervención porque me permite a mí hacer una aclaración que de repente no se comprendió. Cuando hablé de que la exigencia del trabajo no es por sí solo acoso, quise referirme al cumplimiento del trabajo, solicitar el cumplimiento normal del trabajo por sí solo no es acoso. Es a eso a lo que me estaba haciendo referencia. Cuestión distinta es cómo se solicita el cumplimiento del trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, por eso. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos